Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Como siempre, del túnel izquierdo. Y de la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú no sigas a entrar a la mano de tu espacio. Esa señal de la mano. Y aquí hay un año atrás. Debes a chavar a su lado. No caminan los restos de la demolición. Los Nosalis han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca. Se habrá quedado abierta. Ciérrala o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te pongas con demasiados monstruos, traelos hacia nosotros. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Cierra la boca ¿Cien? Podría revisar mi próstata ya que está... Me veo raro, me brille en la... Vete a limpiar la radiación Así que pateáis la parte del cuerpo que más os atrae Eso sí Bien de comer A ver qué te parece esto El novio del... Arriba esas manos Estado Vale No voy a resistirme Todo es malo Sígueme Cuidado, idiota La boca Prepárate para la inspección Siempre estoy preparado Doctor, ¿podrías... El novio del... Arriba esas manos Estado Vale, vale, basta No voy a resistirme Agua, alto disparo Mataré A por ellos Sígueme Cuidado ¡Aquí no! ¡Sí! ¡Inquierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡La boca! ¡Prepárate para la inspección! Siempre estoy preparado. Doctor, ¿podría revisar mi próstata ya que estamos últimamente? Me... ¡No me bris! El novio del... ¡Arriba esas manos! ¡Apustado! ¡Vale, vale, basta! ¡No voy a resistirme! ¡Alto disparo! ¡Mátame! ¡A por ellos! ¡Sígueme! ¡Te mato, te mato! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A ahí! ¡Alto! ¡Escoria! La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el Herrero, pero él me encontró primero. Ponte este monstruo, votando por nunca. Ponte este monstruo. 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 Voy a entrar. 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 Voy a entrar.